El turismo en nuestra región. Maravilloso, amo el turismo. Si es algo en que gastaría, tomo todo mi dinero como SMM, es en cosas turísticas, sobre todo dentro de nuestro país. Nuestra región, de hecho, qué maravilloso. Ir hacia el Cajón de la Chibuena es como estar en la Patagonia, Matías, pero solamente a una hora, un poco más del Linares, en este caso. También hacia el lado de Vilches, la parte costera. Es maravillosa nuestra región de Mable. Tiene un potencial tremendo que todavía no está completamente explotado. Vamos a conversar, de hecho, también de ese tema con Cecilia Arancibia. Ella es directora de Cernatur, de nuestra región, la región del Maule. Porque en qué contexto, a consecuencia del COVID-19, el turismo en Chile se ha visto gravemente afectado y es por eso que el gobierno y Cernatur específicamente se encuentran trabajando para tener una próxima reactivación del turismo en la región del Maule. Es algo que me imagino que espera Cernatur, espera el gobierno, pero también nosotros, lo esperamos con muchas ganas. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Al matinal, yo sé que estoy con Walter y con Matías, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Cecilia, comenzando a preguntarle, ¿cómo ha sido el trabajo que han tenido en Cernatur en tiempos de la pandemia que comenzamos en marzo y la vinculación también con los hoteles de la zona, los hoteleros? Bueno, desde el día uno, que efectivamente esta pandemia empezó a generarse en nuestro país, que fue en marzo, hemos estado incansablemente muy de la mano trabajando con toda la industria del turismo, porque la industria del turismo es muy grande. Y efectivamente, a pesar de que no nos hemos podido visitar, porque estamos en un castat que nos volveremos a encontrar en un futuro cada vez más cercano, se supone, efectivamente hemos estado haciendo de verdad muchas capacitaciones, por así decirlo, armando una hoja de ruta, conjuntamente con la directora nacional, con el subsecretario, con todos los gremios, con toda la gente que está, obviamente, vinculada al turismo, muy importante, que son los que están registrados en Cernatur. Preguntarte también, por otra parte, en qué etapa del Plan Paso a Paso se contempla la reactivación del turismo, algo que todos los ciudadanos estamos muy expectantes, porque sabemos que nuestra región tiene mucho potencial, hay lugares maravillosos que podemos visitar sin desplazarnos tanto, así que es un tema muy, muy relevante para la ciudadanía, en qué plan de esta etapa se contempla la reactivación del turismo, y cómo está planificado en materia de miras a lo que será la época de verano el próximo año, y nosotros en qué etapa estamos también, en qué proceso, obviamente no podemos visitar las playas ni las zonas turísticas, pero en qué momento debiese pasar esto, nos gustaría saber, Cecilia. Mire, la verdad es que yo no podría decir en qué mes efectivamente, porque como ustedes saben, lo primero que nosotros antes de tener una reactivación vamos a tener paulatinamente una reapertura, esta pequeña leve reapertura, no sabemos en qué mes se va a dar, los indicios nos dicen que de acuerdo a través del tiempo, efectivamente me refiero al tiempo climático, efectivamente debería ser en septiembre, pero la verdad es que no tenemos claridad, que saben que los paso a paso dependen efectivamente del Ministerio de Salud, y en este caso la región del Maule, de la Serenidad de Salud, y sin embargo hace mucho tiempo, hace por lo menos más de dos meses, nosotros salimos con los primeros protocolos, los primeros protocolos que fueron para los restaurantes, para los servicios de alojamiento, y ahí hemos ido saliendo con varios protocolos o manejo de buenas prácticas también, en aquellos lugares que son de espacio abierto, efectivamente nuestra región del Maule, como tú lo señalas, tiene una característica muy especial, y que la quiero destacar, nosotros nos vamos a destacar como región, por tener lugares de esparcimiento bastante amplios, tenemos la cordillera cerca, tenemos los valles cerca, y tenemos obviamente todo lo que significa la costa muy cerca, y cuando digo cerca, efectivamente de las capitales provinciales, Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, y efectivamente esos son lugares que van a ser, se supone privilegiados, por este nuevo turista, porque nosotros hablamos también de este nuevo turista, que va a tener que aprender a convivir con la pandemia, que esperamos que efectivamente la gente salga de a poco, que no se confinen tampoco estos lugares de esparcimiento, sino que la gente sepa que para poder salir, y cuando nos volvamos a encontrar, efectivamente andemos con el alcohol piel, andemos con la mascarilla, que es lo más importante, y donde nos podamos lavar las manos, también muy importante. Así que todos estos protocolos, y todos estos buenos manejos de buenas prácticas, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página, desde www.senatur.cl, efectivamente yo quiero dejar muy recalcado, que esto va obviamente de la mano, con el Ministerio de Salud, así que ese paso a paso de reactivación, no lo podemos dar a conocer ni nosotros mismos, se supone que también se van a empezar a abrir las reservas, lo más probable es que empecemos por el Raval Cicletaza, que es el parque nacional, más conocido de la región del Maule, pero también con manejo de buenas prácticas, con los distanciamientos, los visitantes no van a poder ser la misma cantidad, que se recibían efectivamente antes del COVID, entonces eso dejarlo sumamente claro, y también comentarles que nosotros ya estamos, de la semana pasada, con un certificado que se llama de compromiso a los protocolos, y los guías de buenas prácticas, y es un distintivo, en el fondo, otorgado a todos los prestadores de servicios, que están registrados con Senaturo, en el punto, el objetivo del fondo es el compromiso, y la declaración por parte de los prestadores, de servicios jurídicos, de cumplir con toda la medida sanitaria, para que le dé confianza y no utiliza, esto va a ser una especie de sello, es un certificado, no es una certificación, para dejarlo claro, es un distintivo que lo va a tener aquellos lugares, destinos turísticos, perdón, aquellos en el fondo servicios de alojamiento, de servicios de restaurante, que efectivamente cumplen, y que uno lo puede obtener, a través de la página de Senaturo, obviamente, vía QR, lo que significa que, en este caso, el local, lo va a poder tener impreso, o en el caso de que algún turista, quiera saber si efectivamente, este certificado de compromiso, lo tiene que estar registrado, con nosotros, lo puede haber también en la página, si es que no lo tiene, obviamente, el local, el local impreso, en un lugar visible, obviamente, valga la redundancia. Este distintivo que menciona Cecilia, ¿cómo se puede obtener? ¿hay que inscribirse en una página? Y lo otro, ¿cuándo se comienza a entregar, finalmente, este distintivo, a estos recintos? Bueno, lo que yo decía anteriormente, se puede bajar de la página, www.senatur.cl, ahí está, y efectivamente, ya comenzó la semana pasada, así que ya hay varios registrados, con este compromiso, certificado de compromiso, así que la gente, es una etapa, en el fondo, previa, previa a la reapertura, para que, hay muchos que ya están preparados, con los protocolos COVID-19, entonces, en el fondo, todos aquellos que estén registrados, con Senatur, eso es muy importante, ya quien, que se quiera registrar hoy día, también lo puede hacer, en nuestra página, de senatur.cl. Bueno, el pasado domingo, sin ir más lejos, el presidente anunció, el plan, paso a paso, Chile se recupera, en el que se contempla, dentro de otros tópicos, un apoyo a la micro, y pequeña empresa, del sector turístico, que en el caso, donde están involucrados, ustedes como, Cernatur, ¿cuál será el monto, a entregar, y qué requisitos, contempla también, para los postulantes, a estos montos, a estos dineros? La verdad, es que nosotros, como región, todavía no los conocemos, y sabemos que efectivamente, viene un Chile, se recupera, ligado a la inversión, incentivo al empleo, apoyo efectivamente, a las pymes, donde está, obviamente, el fomento, que nosotros, ahí estamos, en el fondo, lo que significa, la promoción turística, nacional, que es muy importante, destacarlo, efectivamente, como son, bajadas de recursos, intersectoriales, porque nosotros, como Cernatur, obviamente tal, nosotros no recibimos, efectivamente, recursos directamente, sino que generalmente, son a través de la Corpus, y con mayor razón, a través de Cercotec, ya salió el primer reactivate, a nivel nacional, que ya esta semana, nosotros lo vamos a conocer, ya la gente, a través de Cercotec, ya fue, llamada telefónicamente, y avisada, que se ganó, que se ganó, que se ganó, que se ganó, reactiva, de tres millones de pesos, y obviamente, vamos a tener, mucho más reactiva, de lo más probable, eso es lo que viene, a través del fomento, como bien digo, nosotros directamente, no podemos entregar recursos, en dinero, sí, pero sí, lo podemos hacer, a través de otro, organismo público, que en este caso, el más cercano, es Cercotec. El Servicio Nacional de Turismo, también, ha impulsado, un curso online, que es, Cigo Turismo Tecnología, en qué consiste, dicho curso, y a quiénes va dirigido, también, posee algún costo, de matrícula, su extensión, bueno, este efectivamente, gracias por la pregunta, porque es una capacitación, es con acompañamiento, para generar, competencias digitales, en los empresarios turísticos, esto a través, de becas, que son de curvo, donde hay más, de 700 beneficiarios, a nivel del país, es uno de los costos, más bajos, porque generalmente, estos cursos, cuestan, más de 100 mil pesos, esto va a tener, un valor de alrededor, de 34 mil pesos, que es muy bajo, efectivamente, por las circunstancias, efectivamente, que está pasando, el rubro del turismo, efectivamente, estas personas, tienen que estar registradas, a través, de ser natural, y también, a ver, este, este ciclo, le llamamos nosotros, el ciclo tecnología, sirve para posicionar, la marca, para aprender a utilizar, el servicio de commerce, lo que significa, el comercio electrónico, el uso de redes sociales, para generar negocios, así que, esto es muy importante, también decirlo, que pueden postular, en la página, www.becascapitalhumano.cl, o pueden entrar, también, para visualizar, a través de la corp, o a través de Cernatur, para que la gente, no se confunda, y esto tiene, una fecha de término, que es el próximo lunes, 31 de agosto, hasta las 15 horas, así que, también están, los llamados telefónicos, que también pueden hacer, a través de las páginas, que nosotros tenemos dispuestas, en Cernatur MAULE, o en Cernatur, me refiero a nivel nacional, y también, a través de cursos, para que la gente, esté bien informada. Sí, preguntarle, también, si en el contexto, de estas capacitaciones, se va a entregar, algún tipo de certificado, al final, para quienes aprueben el curso. Sí, efectivamente, se entrega, una certificación, la Corte, siempre llega un certificado, obviamente, el día no va a ser presencial, sino que va a ser, a través de un informe online, obviamente, por la circunstancia, que estamos viviendo, pero es una muy buena instancia, este tipo de tecnología, porque lo digo, el costo, es demasiado, bastante bajo, efectivamente, pensando, en lo que está viviendo, el día, la industria del turismo, y efectivamente, son becas, para más de 700, empresarios turísticos, a nivel nacional. Entonces, Cecilia Arancibia, directora de Cernatur, le agradecemos este contacto, con más positivo, que nos profundiza un poco, de este, este sector, ¿no? de, que es importante también, en la economía de nuestra región, pero que, por motivos de la pandemia, obviamente, está, ahí, suspendido, en stand-by, como tantas otras, situaciones, tantas otras, rubros, en nuestra región, y también, a nivel país. Muchas gracias, y la dejamos invitada, también, a futuro, cuando esto, saliendo de la pandemia, a conversar más, sobre lo que se espera. Me pude disculpar, para dejarle algo, una invitación, que es muy cercana, este jueves y viernes, 27, 28, la próxima semana, el 3 y 4 de diciembre, vamos a tener un workshop, por la Universidad de Talca, a través del gobierno regional, y por favor, entren a la página, es absolutamente gratuito, que puede pasar nuestra directora nacional, Andrea Wolleter, vamos a tener grandes expositores, en la página, www.turismo.com, perdón, www.turismo.cl Nosotros vamos a estar, difundiendo en las plataformas sociales, vamos a estar en todas las redes sociales, nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, y estamos en Twitter, todos los días, dando a conocer, absolutamente todo. Así que, por favor, también lo invito, a este workshop, por la Universidad de Talca, a través del gobierno regional. 27, entonces, el 28 de agosto, este workshop, a través de redes sociales, y con la presencia de, la directora Andrea Wolleter, directora de, lo que es el Servicio Nacional de Turismo de Chile. Muchas gracias, Cecilia, que esté muy bien, buena tarde, hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana, gracias. También son ustedes, Cecilia, esperamos reencontrarnos, cuando estemos hablando de cifras, de la vuelta al turismo, en nuestro país, en nuestra región. Sabes que un punto, también lo que se espera, una vez ya se pueda retomar, la actividad turística, es fomentar, justamente, el turismo nacional. Sí. Porque, es plata, al final, que tiene que circular, dentro. Sí, y en Chile hay lugares maravillosos, yo soy un amante del turismo nacional, conozco bastante nuestro país, he tenido la suerte, incluso por temas laborales, de conocerlo, y la verdad es que... Como en el verano. Como en el verano. Un cameo de las hijas de Valter, en la laguna. Sí, claro, en todas partes. Hay de todo por conocer, desde el sur, los glaciares, la parte más extrema austral de Chile, tenemos también el desierto de Atacama, con los encantos propios de esa zona, zonas costeras extensas, maravillosas, islas también. Fíjate que hay una isla frente a Concepción, que es la isla de Santa María, que muy poca gente la conoce, y es una comunidad de gente que vive ahí, no es una isla solamente turística. Sabes que yo, en la pensión en la que vivía, había un compañero ahí de la pensión, que es astrónomo. Iba a hacer jornadas, durante fines de semana, muchas veces, con un grupo de amigos de astrónomos, y llevaban todo el equipo de... De observación. De telescopio, y podían observar ahí, como obviamente hay menos contaminación lumínica, era un lugar idóneo para... Exacto, y hay harto turismo, hay alojamiento, entonces la invitación es a conocer primero nuestro país, y después quizás pensar, en el extranjero, no es un tinte nacionalista, sino que solamente que es más cómodo, lo que sí también el llamado al operador turístico, a la empresa turística, es a que los valores se dan acotados. Accesibles. De hecho, es más fácil y es más barato ir a Machu Picchu, que pegarse un viaje por el sur de Chile, no sé, en Villarrica, Pucón, todo ese sector es carísimo, el alojamiento, y todas las instalaciones, por lo tanto, por eso es que también la gente, elige viajar al extranjero, no es antojadizo.